En el mundo hay mil cuentos, mil amores sin rumbo Un te quiero pasajero o un te amo que se lleva el viento Podrás escuchar mil palabras a tu oído Pero ninguna hará sentido, tu amor sincero soy yo El que te hace soñar, el que te hace volar Ir al cielo lleno de estrellas y la luna bajar El que te hace reír, el que te hace llorar De alegría porque siempre a tu lado estará Oh, hey, porque siempre a tu lado estará Nuestro amor será eterno como el sol, el cielo, la luna, la noche, las nubes, el viento Un rico iris de ilusión con colores duraderos Que se forman frente al mar donde juramos que nuestro amor sería para siempre Y nunca acabaría Aún no, donde te di aquel primer beso y prometimos amor Mi amor, no tengas miedo, que yo te protegeré Y por siempre Tu amor sincero soy yo, el que te hace soñar, el que te hace volar Y del cielo lleno de estrellas y la luna bajar El que te hace reír, el que te hace llorar De alegría porque siempre a tu lado estará Y caminaremos agarrados de manos una eternidad de amor Acaricio tu pelo, te beso en el cuello Los enamorados dándole alas al amor Y saber que a mi lado estarás Con solo un beso puedo hacerte volar Quiero que entiendas que por siempre Como yo nadie te va a amar En el mundo hay mil cuentos, mil amores sin rumbo Un te quiero pasajero, un te amo que se lleva el viento Podrás escuchar mil palabras a tu oído Pero ninguna hará sentido Tu amor sincero soy yo, el que te hace soñar, el que te hace volar Y del cielo lleno de estrellas y la luna bajar El que te hace reír, el que te hace llorar De alegría porque siempre a tu lado estará Oh, hey, porque siempre a tu lado estará Tenemos toda una vida para amarnos Y solo un segundo para decirte amo Nunca te vayas No Y Tony Yacier Los imparables Radical El cambio Los Transformers Wild Day The Beat Maker Mostrando calidad musical